No es fácil recuperar la vida entre minutos de silencio, y eso lo sabe Solansky, que lleva 30 años trabajando en la fábrica de ropa de al lado del carrillón. Intenta explicarnos, pero se emociona. Todos los que han venido han empezado a trabajar, y ha sido verdaderamente... No podemos, no podemos, es terrible. No, no, no. Como veis, están la multitud, están los minutos de silencio, están los homenajes, están esas flores que aparecen en las portadas de los periódicos, pero a nosotros nos ha llamado especialmente la atención esos detalles, esos mensajes, esas flores que se dejan entre gente del barrio de Tuatú, como el que le han dejado a la propietaria de esta tienda de bisutería, que estaba abierta durante los atentados, y que nos dicen está muy afectada psicológicamente. Pues como veis, le dicen, Judith, por favor, ten coraje por tus hijas. Para ellos, como para el dueño del carrillón, que nos lo cuenta fuera de la cámara, es el momento de recoger las flores, instalar la terraza y volver a servir de nuevo el plato del día.